Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí que se mueve por allá, todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal y te lo comes tú Un tallarín Un tallarín Un tallarín Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal y te lo comes tú Un tallarín Un tallarín Un tallarín Un tallarín Un tallarín Un tallarín